Y recuerda, no olvides de seguirme en Instagram y en TikTok ¡Hijo, una madre mía! ¡¿Cómo me empiezo la habitación?! ¡Ya la estás limpiando! ¡Que sí, mamá, que sí! ¡Que ahora te lo he limpiado! ¡Vaste, vale! ¡Como vuelva y lo estés limpiando, te chupo con la chancla! ¡Madre mía! ¡Qué pesada! ¡Madre mía, estoy reventado! A ver, voy a echarme una partidita ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Qué susto me has dado, mamá! ¡Vaya, casualidad que cuando mire yo, esté sentado, ¿no? ¡Ahora mismito! ¡Mamá, que me he sentado ahora mismo! ¡No me sigo viendo las cosas sucias! ¡¿Qué haces, Juan, de la maquinita?! ¡Vale, vale, vale! ¡Que sí! ¡Que ahora lo recojo! ¡Volveré! ¡Uy, de verdad! ¡Sí, que me he sentado solo un segundo! Y los dos últimos... Solo tumbando un ratito, solo un ratito... ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Tu madre! Ahora pasamos de la maquinita a dormir mientras que la casa se haya hecho un lazo ¡Que no, mamá! ¡Que te juro que me acabo de tumbar ahora mismo! ¡No, mi manta tiene la cama! ¡Oh, mira! ¿Qué estás haciendo, tesoro? Hombre, abuela, pues nada aquí, viendo Cobra Kai ¿Cobra Kai? Ya, ya, una serie ¡Vale, vale, vale! ¡Anda, que son karatekas! Pero bueno, ¡cuánta violencia! ¡Qué barbaridad! ¡No, que no se va a callar la vieja! ¡Madre mía! ¡Vaya pintas tiene ese chico! ¡Ese color no le queda bien, eh! ¡Uh! ¿Qué haces pintando ese color? ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Si no pega ni con cola! Sí, 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 pero podrías callar un momento, que no lo escucho Vale, vale, vale ¡Pero cállate, que no me entero! ¡Qué bonita tienen las flores! ¡Pero abuela! ¡Abuela! 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 ¡Madre mía! ¡Qué bonita! ¡Eh! ¡Shh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué paz! ¡No escucho nada! ¡Al fin puedo ver la serie tranquilo! ¡Uh! ¡Por fin todo limpio! ¡Zona derecha, zona izquierda y el setazo! ¡Y después de limpiar mucho rato, es hora de jugar! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hijo, cómo no! ¡Jugando como siempre! ¡No! ¡El caer tiene en el suelo y él sigue jugando! ¡No! ¡No, por Dios, que me he dejado solo una cosa, que me he saltado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Has visto que me he hecho? ¡Hostia, está guapo el dibujito, eh! ¡Qué dibujo! ¡Que me he hecho daño, hombre! ¡Hostia, es un Mustang! ¡Qué gas! ¡Es un Bugatti! ¡Pero qué difícil! ¡No tenéis ni idea! ¡Chavales, que es de 12 válvulas, eh! ¡No, no! ¡Uy! ¡Creo que es un V15! ¡Es un MK! ¡Una MK! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chavales, creo que viene por ahí! ¡Madre mía, vaya cateto somos! ¡Si es alarmado! ¿Qué pasa, artista? ¡Madre mía! ¡No es ni un coche ni de nada, tío! ¡Pero, tronco, ábreme la puerta! ¡Uy! ¡Qué susto, por Dios! ¡Pero bueno que miráis tanto! ¡Uy! ¡No me miréis así, que eso es hacer trampas! ¡No me miréis más! ¡No me miréis! ¡No me miréis! ¡Joder, es que es imposible resistirse! ¡Vadla, comad! ¡El pan! ¡Madre mía, si se lo han comido entero! Bueno, al menos tendré jamón dulce. ¡¿Qué?! ¡No! ¡Tú no! ¡Mi jamón! ¡Eso es correr, que como espillos hago a la plancha! ¡Uf! ¡Cómo pica! ¡Hala, ya me ha picado un mosquito! ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¡No sé, pero creo que me ha picado un mosquito! ¡A ver! ¡Eh! Tranquilo, es una picadura de araña. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¡Soy Spiderman! ¡Y yo como entro ahora! ¡Subiré por ahí! ¡Por fin la entro! ¡Como dijo una vez el tío Ben! ¡Un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Uh! ¡Vaya picadura! ¡Esto te lo arreglo yo! ¡Au! ¿Qué me has hecho, mamá? ¡Pues quitarte el veneno! ¡Noooo! ¡Noooo! Cinco minutos más tarde... ¡Hijo! ¡Hola, papá! Oye, ¿dónde está tu hermano? ¡Se está duchando! ¿Aún? ¡Ah! ¡Que le hago el escote! ¡Ah! 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 ¡Se me había olvidado que el dinero sale debajo de las piedras! ¡Ah! 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 ¡Aquí está papá! ¡Que nada bueno! ¡La tenemos pinchada, hombre! ¡Como la luz! ¡No importa, Dios! ¡Qué duro está esto! ¡Niño! ¡Ayúdame una cosa! ¡Chao, mi mamá! ¿Qué? ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Hostias! ¿Qué pasa? A ver si tú puedes abrir el... ¡Ausaré toda mi puerta! ¿No se supone que podrías? ¡Toma, madre! ¡Abierto! ¡Madre mía! ¡Ocho años para abrirlo! ¡Pero gracias, mi hombretón! ¡Ay! ¡Vaya hostia! ¡Dios! ¡Esto quema, quema! ¡Dios! ¡Cómo quemaba! ¡Madre mía! ¡Si es que me voy a entrar a cerdos! ¡Ay! ¡Qué asco, por Dios! ¡A ver, Listín! ¡Si no me muevo, se irá! ¡¿Qué estaba mirando?! ¡Uf! ¡Melón mal! ¡No me ha pillado! ¡Arriba que llegamos tarde! ¡Sí, que sí! ¡Eh! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, a ver! ¡Qué me estás haciendo locata! ¡De jamón dulce! ¡A qué viene ese post! ¡Porque siempre me haces de jamón dulce! ¡Pues sí! ¡Y bien rico que estás! ¡Es que yo quiero bocata de Nutella! ¡Tío, que te me engordes como un cochinillo! ¡Joder, no sé! ¡O galletas, patatas! ¡Que no! ¡Y no se habla más del tema! ¡Ya estoy, Rama! ¡Hombre, mi hombretón! ¡Toma, aquí está tu bocadillo! ¡El bocata es de Nutella, mamá! ¡Claro que sí! ¡Y toma, para ti, unas patatitas y también galletas! ¡Para que te pongas bien fuerte! ¡Nutella! ¡Batatas! ¡Galletas! ¡Yo también quiero igual que él! ¡A que te quedes sin bocadillo! ¡No, no, no! ¡Si me encanta el jamón dulce! ¡Es mi comida favorita! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!